La muerte del ciudadano afroamericano George Floyd, a manos de un policía de Minneapolis, Minnesota, ha generado por cuarto día consecutivo protestas en distintos puntos de Estados Unidos. Los manifestantes exigen justicia y un alto a la discriminación racial. Las protestas más numerosas se registraron en Minneapolis, donde decenas de habitantes violaron el toque de queda impuesto por el alcalde Jacob Frey, el cual estaría vigente durante todo el fin de semana desde las 20 horas local hasta las 6 horas. También se registraron concentraciones de manifestantes en Atlanta, Nueva York, Chicago y California con algunos altercados de vandalismo, enfrentamientos con la policía y amenazas contra reporteros en el lugar de los hechos, según reportaron medios estadounidenses.